¡Muy buenas gente ociosa! Hoy tenemos unos duelos de nivel, está sacando un poco a buscarle a pasear y me he encontrado con gente bastante, bastante poco ociosa, ¿no? Están poco ociosos porque están entrenando en el foro Vamos a ver unos combates contra uno de los titanbulls por todos conocidos ya de un clan de hispanohablantes del For Honor con los que ya me he enfrentado en otras ocasiones tanto en directos como en un torneo al que me invitaron a organizar por ellos y bueno, pues eso ya sabéis, ¿no? De cómo son jugantes bastante buenas que entrenan ahí técnicas, entrenan entre ellos a ver cómo jugar y cómo entrarle a determinados personajes cómo jugar contra ellos, con ellos, etc. Así que, bueno, combates contra titanbulls es sinónimo siempre de combates de calidad, así que venga, vamos a usar uno con él Diréis, seguro que solo pusiste los que ganaste, no sé qué A ver, echamos tres y son los tres que hay y si lo ven ellos, pues pueden confirmarlo, ¿eh? No me vengáis luego con que solo subo lo que me interesa Venga, vamos a ver estos duelos, vamos allá Mamma mia ¿Pero qué es esto, titanbulls? 49 de Shugoki ¿Pero estamos locos o qué? Ah, yo quédeme Ah, yo quédeme, ¿no? Creo que sí Ronda 1 Tiene que estar Quédeme ¡B von där! ¡Data! ¡Gzie z SCAN en tirados! ¡Chopo! ¡Oh, chopo! ¡Oh, chopo! ¡Allej! vale Dale. Dale. Ahora te pillé. Ahora sí. ¡Oh! ¡Buena! Le pillé que siempre, cuando cree él que me va... Recurro para atrás y cree que me va... Y quiere pillarme. Va haciéndome un pesado, un ligero para arriba mientras le hago rotura de guardia. Por eso le pude hacer ahí parry a ese ligero. Hay que pillarle ese truquillo ahí. Ah. No. Vá, vos vas ajar. Ah. 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 Eh. Ah. 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 hombre, por favor eso si que no eso si que no amigo Titambul jugar siempre contra un Sukoki siempre es muy complicado porque tienen unos metas defensivos muy complicados de manejar activas 49, esto puede ser 50 el máximo y es complicado porque no yo lo hecha ahora que no tiene me he tirado mi pirra es madura no vale vale es muy complicado si bonito eh oh por dios ronda 4 me ha hervido la sangre creo que es un granos ahí está justo le vino la hiperarmadura tío pero bueno en serio en serio ya estoy todo cecado no hay manera de entrar ahí a la en serio en serio en serio para emprego el es un regalo pas vale, una oportunidad de aquí madre mía, como hemos aguantado y remontado esta partida hay que jugar siempre como si fuese el lado, solo tuviésemos uno de vida vaya, por dios yo me lo hace una vez vaya, montaos aquí un poquito ufa ojito, ojito se pone una cosa cruda ronda uno venga vale, ahora tengo que esperar un abrazo vale eheh ¡Suscríbete al canal! 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 por poquito pero bien jugado victoria para el buscarle esta vez le ha vuelto al shugoki me gusta que me quede con la espinita de vencerlo manejando este personaje ha vuelto a el así que vamos a ver y podemos no caer en las trampas de que cada vez que lo quieras agarrar para quitarte la armadura que te golpee con ese ligero por arriba que es muy rápido hay que cazarle parries ahí que él crea que vas a hacerle el roto de guardia y acabar haciéndole tú el parry porque si no y siempre voy a hacer ese pasito hacia atrás pues es bueno para pillarlo también ¿veis? ahí hay que pillarles el meta del juego no se me ha olvidado desde luego lo que me había hecho hasta ahora lo que aprendí en la partida de antes lo llevamos a cabo ahora bien 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 ¿Te ofrenderán si subo el vídeo de... O si un poco subes a Titan Bulls? Oh, a falta. La verdad. Vale. La madura quitada. Pide tiempo. Vale. Vale. Siempre me pilla con eso. Venga. No, que no tenía hipera armadura, podía haberlo interrumpido. Ufa. Venga. ¿Eh? A eso la llamas luchando. Ronda 3. Ay. Ay. Siempre. Vale. 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 Hemos hecho bastante daño ahora, eh. Llevo. Vale. 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 ¡No! Ahí se tira a la desesperada pidiendo que igual pueda hacer yo algún ataque, rotura de guardia y el pillarme ¡A la agarro! ¡A la agarro! ¡A la agarro! ¡No! No pico Vale ¿Se movió? Lo sabía, sabía que se iba a mover esta vez Buena victoria amigo Y buen combate también Pues veis la partida anterior me sirvió para aprender ¿no? De él y ver lo que me estaba haciendo y por qué me había ganado Yo jugué contra el conquistador después Pero yo seguía en la mente pensando ¿Cómo puedo ganar? ¿Cómo puedo ganar al Shugoki? Y me fijé en eso ¿no? En que siempre hacía los ligeros por arriba Para evitar que yo le hiciese la rotura de guardia Lanzaba pesados para luego A ver si me colaba otro Y los amagos de pesados para hacerme rotura de guardia Solo tuve que jugar un pelín más defensivo Más a su rollo ¿no? Defensivo también Y a ver cuáles eran las dos defensas Conseguía ir penetrando poco a poco en la del otro Así que bueno pues me ha gustado mucho Además gente de combates de nivel Las citabulls ya sabéis que son bastante buenos Que practican, o sea entrenan Realmente entre ellos Técnicas entre ellos para jugar contra Todos los tipos de clases y demás Así que no hay queja alguna Con esos contrincantes Que siempre dan la talla ¿no? Espero que os haya gustado Gracias a los titanbulls por estar ahí Creando y manteniendo comunidad también En el porono ¿no? En la comunidad hispanohablante Y nada, si queréis más combates de high level Pues dejádmelo ahí en los comentarios Decidme a ver que os parecieron los combates Y recordad, mi nombre es 100 juegos Si te estoy receso, yo estoy online Nos vemos ¡Suscríbete al canal!